Hola, hoy quiero proponer una cuestión puntual. Estamos en la Toluca Naucalpan libre, porque ya tentamos con una Toluca Naucalpan de cuota. Se hizo aquella gran supervía a costa de un sacrificio con muchos árboles. Se talaron encinares, miles de árboles fueron talados. Y yo lo que quiero proponer hoy es que en esta otra carretera sustituyamos los árboles perdidos. Esta es una carretera muy peligrosa, muy párida. Y si medimos nada más la distancia, entre el Boulevard Aeropuerto y Xanacatlán, tenemos 9 kilómetros 600 metros. 9.600 metros sin un solo árbol. Curiosamente, esa es la distancia exacta que mide el Paseo Toyocan en su tramo recto de acceso a la ciudad de Toluca. Y este podría ser un segundo Toyocan, si acaso tuviera vegetación. Yo le propongo a la Junta de Caminos que desarrolle un departamento de arbolado urbano y que se ponga a abrir cajetes de un metro cuadrado de concreto a cada 10 metros y a plantar encinos, fresnos, capulines y a convertir esta aridez total en algo mejor. Mi colega Dante Álvarez imaginó esta realidad autorizada e hizo este esquema. Es un autorio tan simple y tan bonito. Creo que podemos empezar a plantar y es cosa de que la autoridad lo decida. Y, en fin, es una propuesta que puede llegar a interesarle a algún contratista y que podría convertir esta puerta de acceso a la ciudad de Toluca en algo un poco menos que otro. ¡Gracias!